Hola amiguanas, bienvenidos a este vídeo, espero que estén bien. Aquí tengo una serie de carpetas y no puedo ver el tamaño de cada una de ellas, ni tan siquiera agregando la columna de donde está, de tamaño, a parecer de los archivos, pero no, para las listas de carpetas. En los otros tipos de vistas hay menos opciones todavía, así que vamos a volver a la vista de detalles. Bien, pues como necesitaba borrar las carpetas básicas manualmente, me he dedicado a buscar una solución, de forma nativa no he encontrado nada, ni modificando el registro, ni con ninguna opción. Al final recurrí a descargar el programa de tercero, he probado con casi todo y te voy a traer aquí el que bajo mi punto de vista conviene más. Lo voy a poner aquí en español por si quieren ver un poquito la descripción. Le dan al pausa y lo leen. Lo más importante y por lo que me he decantado por este software es pues que es ligero, lo único que donde aparece el tamaño sería en una ventana aparte que a veces puede resultar molesta, pero ahora lo vemos. A mí no me resulta molesta, por lo menos. Vamos a descargar. Normalmente casi todo el mundo tiene 64 bits. Si quieres asegurarte, pues nada, vas aquí a configuración, sistema, información y aquí lo pueden ver. En mi caso 64. Ya tengo el programa descargado, mira si es ligero. Simplemente 288 kilobytes, ni siquiera un mega es nada. Vamos a abrirlo. Seguramente la instalación va a ser súper sencilla. Si no quieren verla se la saltan. Avanza en el vídeo unos segundos y ya está. Next. Ahí está. Finish. Bueno, tres segundos ha tardado en completarse la instalación. Bien, ahora vamos a ver una cosa importante antes de ver cómo funciona. Si vamos a la bandeja del sistema, que es la parte inferior derecha, vamos a tener aquí el icono del programa que acabamos de instalar. Si pulsamos clic derecho sobre este icono, tenemos dos opciones. La segunda es para que arranque solo cuando iniciamos Windows, es decir, cuando encendemos el ordenador, este programa se auto ejecutaría automáticamente. En el caso de que desactivemos esta opción, puede que os encontréis con el mismo problema que me he encontrado yo, que al intentar buscarlo para iniciarlo, no lo encontraba. No me aparece aquí, porque esto es el instalador, no es el programa ya instalado. Para solucionar esto tienen que ir al esperador de archivo, a este equipo, a disco local, archivos de programa. Buscan su carpeta. Tiene que estar en la F, folder. Y aquí tenemos el software. Por lo tanto, recomiendo hacer clic derecho, creamos un acceso directo o utilizamos la función de enviar a. Bueno, vamos a crear un acceso directo. Nos lo ha creado en el escritorio. Esto ya lo podemos mover al lugar deseado. Incluso lo podemos añadir a la barra de tareas. Así, cuando queramos, ya podemos usarlo por completo. Y cuando necesitemos usarlo, vamos a la barra de tareas o a donde lo tengamos. Le damos clic. Lo tendríamos ya de nuevo. La otra opción es para pausarlo. Seguiría activo, pero no veríamos la ventanita de los tamaños. La ventanita, básicamente, es una columna con el tamaño de cada carpeta. Ahora lo veréis. Vamos ya a abrir una carpeta. Vamos a música. Aquí lo tenéis. Siempre se va a abrir una ventanita a la derecha de la ventana original, donde ya sí que nos lista el tamaño de cada carpeta. Es así de fácil. ¿Qué os molesta la carpeta? Le dais a la X y quitáis la ventanita. El software se queda en pausa. Para volver a activar, vais al acceso directo. A veces hay que ir al icono y darle a exit y luego al acceso directo otra vez. Es un pequeño fallo que tiene. Bueno, yo creo que no hay nada más que decir. Dejaré el enlace a la aplicación en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado. Comentarme si conocen alguna mejor, no porque le beneficia el vídeo, sino para yo poder usarla. Así que nada, muchísimas gracias por la visita.